Muy buenas a todos, hoy os traigo un vídeo que se trata más que nada de una curiosidad Como bien sabéis en los últimos vídeos que he subido se han centrado más en el último gran secreto del juego por descubrir y luego por los típicos de gameplay que os voy subiendo cada día Pero esta vez ha habido una curiosidad que he dicho yo, he creído que os gustaría saber como la evolución del diseño del juego o más bien dicho el diseño del protagonista de Kratos, en este caso Kratos viejo Y es que el director de arte de God of War, Raph Grasetti, ha tuiteado varias imágenes donde nos muestran la evolución de la cara de Kratos incluidas unas pocas antes de agregarle la barba ¿Y por qué han puesto unas pocas que es la que estáis viendo en este momento? Que es la que está sin barba, ¿por qué? Porque en la evolución primero hicieron el modelado sin barba y luego le agregaron la barba encima como podréis ver en las otras imágenes que os muestro en este vídeo Esto, igualmente, aunque no tuvieran la idea de haberlo hecho sin barba sí que nos da la idea de cómo hubiera sido el aspecto del dios de la guerra si hubiese decidido afeitarse para esta nueva entrega de la saga También, aparte de todo esto, en su cuenta de Instagram ha publicado unos pequeños vídeos y fotos que nos muestran el proceso de creación del cuerpo de Kratos Os dejo el enlace, primero de todo, al Instagram de este artista en la descripción del vídeo para que, obviamente, los veáis ahí y en un futuro sigáis porque está publicando tanto antes de este vídeo como después de este vídeo seguirá publicando imágenes sobre el proceso de creación o imágenes definitivas del juego y también de otros proyectos en los que está inmiscuido aparte de God of War, no es el único sitio donde trabaja Os dejaré todo, me callaré y os dejaré todo porque, obviamente, tampoco tengo material como para estar hablando bueno, sí, podría estar hablando todo el vídeo pero prefiero que lo veáis sin mi voz pero mientras acabáis de ver todo este material me gustaría saber vuestra opinión sobre todo centrándonos en el tema principal del vídeo que es la barba de Kratos ¿Qué preferís o qué hubieseis preferido? ¿Kratos con barba o Kratos sin barba? ¿Cuál os inspira más temor? ¿O cuál os inspira más respeto? Pues bueno, espero que dejéis los comentarios en el vídeo y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!